Cuando empecé a ver todas estas cosas que de un tema de farándula han derivado a, digamos, un tema polisémico, el tema de la baja autoestima, el tema también de la venganza al blanco. ¿Cuáles son las cosas que tú haces cuando nadie te ve? Dice Alejandro Sanz, y yo le he planteado, cuando nadie me ve puedo ser y no ser. Entonces, ¿qué hace este señor cuando crea toda una estructura física y tecnológica para garantizar que esa imagen que tú presentas hacia afuera, porque Hollywood y el mundo artístico es el mundo de las imágenes, pero ¿qué es lo que uno presenta al final ante la cámara? El éxito, pero no que hay la parte oscura del éxito, sobre todo en el tema del artitaje, de la farándula y ese tipo de cosas, y que lo tenían en el top. No es la misma reacción que va a tener que un antisocial que se dedicaba a cometer actos delictivos comunes por ahí, que no les resultaban para atrás en verificios. Noel de la Rosa, psicólogo, y con él vamos a ampliar sobre el tema del momento, que comienza siendo un tema de farándula, pero que en la medida que van surgiendo cosas, usted se dice, caramba, esto es más complejo, es más amplio de lo que originalmente se conoció. Puff Diddy, los elementos psicológicos visibles, podemos incluso a través de la propia estética de su música, intuir como que algo anda mal. Te lo digo porque ahora de repente, cuando comienza, por ejemplo, la mención de Justin Bieber, la gente de forma inevitable hace asociación con tal o cual canción del propio Justin Bieber, que la vinculan directamente a las fatídicas 48 horas que él pasó al lado de Puff Diddy, gracias o cortesía de su amigo Usher. Sí, es inevitable que cuando pasan este tipo de eventos, las personas empiecen buscando otros acontecimientos que en el momento que sucedieron no caían en la cuenta, la gente no interpretó dentro del contexto que ahora lo están interpretando. Hay eventos de esos que ciertamente pueden estar vinculados a lo que pasó ahora, pero hay otros que también lo traen por los pelos y tratan de hacer la asociación para darle relevancia a esos eventos. Eso pasa con mucha frecuencia. Este es el caso de los últimos tiempos que yo he visto más complejo. Inclusive, lo veo más complejo. El de Epstein. No, exacto, el mismo caso de Jeffrey Epstein. El mismo caso de Verdan Marius también. El primer evento que a mí me salió en la cabeza, en mi cerebro, en mi mente, cuando empecé a ver todas estas cosas que de un tema de farándula han derivado a, digamos, un tema polisémico, porque tiene diferentes significados, diferentes variables. Tú recuerdas entre el siglo XV y XVI, la famosa fiesta de las castañas de los Borgias, donde César Borgia, el hijo de Alejandro XVI, que era el papa en ese momento, que hicieron una fiesta y llegó un momento en donde la fiesta cambió de claro a rojo a oscuro. Y en donde empezaron a hacer este tipo de cosas, que es muy parecido a lo que se plantea que se hacían en estas fiestas blancas, white parties, fiestas blancas, que se hacían con este personaje. Yo he evaluado muchísimas cosas, el personaje solo, los que acompañaban al personaje, las cosas que hacía el personaje, el tema de la música, el tema de la trata de blancos, el tema del abuso infantil, el tema del animal que nunca fue domesticado, el tema de la baja autoestima, el tema también de la venganza al blanco. O sea, son factores que yo he venido analizando punto por punto. Pero tú dices que Puff Diddy o Chum Diddy Combs tiene un problema de baja estima. Sí, claro que sí, que él solamente lo puede expresar a través de la realización de este tipo de cosas. La historia de él no es una historia fácil. Él no viene de la opulencia, él no viene de la riqueza. Él viene de estar en una, digamos, en una vidriera, viendo del otro lado el juguete caro que él le gustaría tener, en sentido figurado, las cosas que pueden hacer los ricos que él no podía hacer. Y de repente tiene un ascenso a través del arte que él cultivó de la música y siendo un empresario también en el ámbito de la música. Luego de eso, entonces, independientemente, y esto es un ejemplo fuerte, de todo el dinero que tú puedas conseguir, hay una historia que siempre va a hacer que el pasado se haga presente. O sea, la mayoría de las veces cuando tú cometes este tipo de atrocidades, lo estás haciendo en función del hombre primitivo, lo estás haciendo en función de lo que el niño, con su egoísmo, con su egocentrismo haría. Entonces, cuando tú no logras subsanar esa asignatura pendiente de las carencias que tú tienes, esto se convierte en una autoestima que solamente tú quieres, de alguna manera, fortalecer o encubrir a través de someter al otro, por ejemplo, a través de considerarte rey de todo, a través de tener una influencia en el éxito, en la fama que puedan tener otras personas. Y ahí tú experimentas momentáneamente un éxtasis de que eres el rey de todo cuando viene de la nada. Y eso sigue siendo una autoestima baja. Una persona con tanto poder que viene de las carencias. No, no, esa es la imagen que yo puedo ver, cómo se comporta una persona que en un momento tiene tanto poder sobre diferentes figuras y cómo logra someterlo, pero a partir de la debilidad de su ego. Pero espérate, porque aquí hay una idea interesante. Tú estás planteando que una persona puede ser poderosa e influyente. Pero muy débil. Y al mismo tiempo, tener un problema de autoestima. Claro que sí, es que la autoestima, la baja autoestima muchas veces se esconde para tú no ser frágil, para tú delante del otro, no ser una víctima. Tú lo escondes sobre la base de hacer el fronteo, sobre la base de hacer la escaramuza. Pero muchas veces tú no tienes realmente la intención de pelear con el otro, sino de demostrarle su fuerza para que él no pueda penetrar a tu inferioridad. Entonces, de repente, todo este tipo de fiestas y estas cosas que él hacía tan exuberantes. Hay dos cosas que te pueden llevar a hacer conducta o actividades malas, que es la extrema carencia y el exceso también de tener muchas cosas. Y eso te coloca entonces en la debilidad precisamente de tú hacer cosas que a todas luces son antisociales, pero que allá arriba, por el poder que tú tienes, dura un tiempo en que todo el mundo entra en la complicidad. Hasta tanto se te descubra algo ahí todo el mundo. Ok, pero cómo se supone que debería comportarse psicológicamente una persona que tiene poder o que logra tener poder y que ya no tiene problemas de autoestima? Bueno, esa persona no se supone que debería comportarse las heridas del pasado en ocasiones no se sanan dependiendo de cómo tú puedas afrontarlo y la propia vida que te toque una persona con un sistema de valores que esté fortalecido. Un sistema de valores como un reductor de velocidad que te lo pone en un lugar para que tú sepas hasta dónde tú puedes acelerar y decir aquí hay peligro, tiene que detenerte. Cuando tú consigues mucho dinero y viene con carencia y viene con trauma que se constituyen heridas emocionales y tú no tienes un sistema de valores fortalecido que te la da la primero el grupo primario, la familia, después en la escuela se te fortalece y dependiendo las instituciones a donde tú estés. Te dan esas herramientas para tu poder entonces fortalecerte y a pesar de todo el dinero que tú puedas tener, tú sabes que tus conductas tienen un límite y eso te lo dan las creencias que tú tengas, las ideologías que tú tengas y el respeto por la norma que tú puedas tener. Voy al segundo punto que tocaste, la venganza contra el blanco, cómo este tipo de, digamos, de explosión epicúrea, si cabe, si se puede aplicar la frase, puede tener como detonante, puede tener como basamento una venganza contra el blanco, porque al final ahí lo que había también. De todo día. Había blanco, había negros, a ver, desarrolla. Ahí yo te estoy demostrando a ti que lo que se nos asignan a nosotros por el tema del color, tú sabes que hay una asignatura pendiente, que independientemente de todo, el color negro en el ser humano es aceptado sobre la base de que, igual que el rico, por ejemplo, cuando hay un nuevo rico, tú sabes que la intención del rico ya tradicional, cuál es, explotarlo. Pero, llegarlo a tu momento, que él lo baste todo, hasta que él vuelva todavía a la pobreza otra vez, porque no se acepta. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. En el tema de, como yo lo veo, cuando veo a Leonardo DiCaprio, cuando yo veo a Justin Bieber, cuando yo veo a una serie de celebridades que pasaron por ahí y que, de acuerdo al relato, yo no estuve ahí, de acuerdo al relato, tuvieron sexo con él y él lo sometió. Y para él, en los videos que tú puedes ver, para él, es una especie de logro el hecho de haber tenido en esa misma fiesta. Fíjate que hay tanta baja autoestima y tanta asociación con los blancos, que cómo le llamaban a la fiesta. Y tú sabes que hay un paralelismo con una, donde están las rubias, con una película, que se entiende que lo que se estaba haciendo ahí era una metáfora de lo que en realidad estaba haciendo este señor. Entonces, el sometimiento al blanco, el hecho de tú decir, tradicionalmente, quién eran los esclavos, éramos nosotros los negros allá en los Estados Unidos de Norteamérica, y hoy yo decir que esa gran élite de Hollywood pasó por mi fiesta e hizo lo que nosotros también hacemos, para mí, desde mi punto de vista, es una venganza, consciente o inconsciente, a esa asignatura pendiente que se tenía, de esa supremacía, superioridad, que se le atribuye típicamente al color blanco, a la élite blanco, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, en los casos en donde se somete a las personas a un ritual, no sé si fue el caso de DiCaprio, en caso de, pero se someten a un ritual en donde, tras la ingesta de alcohol y sustancias, su aparato racional queda totalmente voluble, ¿se puede hablar de una conquista? Claro que sí, ¿quién tenía el control de esa fiesta? ¿Quién tenía la varita de dirigir la orquesta allá? ¿En torno a quién todo el mundo se congregaba? ¿A quién buscaban para yo ser famoso? ¿A quién a qué pedían, inclementemente, yo quiero estar en la fiesta de Puff Daddy? Entonces tú lo consideras, eso es algo parecido al rey del universo, ya en ese sentido. Todo el mundo quería ir a esa fiesta, no vamos a decir todo el mundo, una gran cantidad de personas anhelaban ir a esa fiesta, y era quien seleccionaba quién iba a ir a esa fiesta. Entonces, ese instinto de dominación que uno tiene, ese instinto de sometimiento al otro, que es propio, que debería ser una necesidad, digamos, transversar en las necesidades básicas de Abraham Maslow, tú siempre estás buscando imponértelo al otro. Y cuando tú creas tu propio contexto, tú creas tu propio circo, y eres tú el que está diciendo cuál es la función o error que va a tener cada animal en el circo, ya sea que tú lo controles a través de la manipulación, ya sea que tú lo controles a través de la sugestión, o que lo controles a través del uso de sustancias, que es un camino más directo para tú colocar a la persona en el lugar que tú quieras, o sea, plantealo como tú quieras, pero en ese momento, todo el que iba a esa fiesta, y accedía y entraba a los rituales que allí se hacían, estaba bajo el control de él. Lo otro es el levantamiento de información. Según las teorías y según las noticias, él tenía cámara por todos los lugares. Entonces, tú quieres más poder que manejar información sobre las intimidades que realizan las personas en un momento fuera de todo. Al final es el poder. Porque inclusive, el propio sexo y este tipo de actividades sexuales siempre aparecen asociadas al poder. O sea, las fiestas de los narcotraficantes, porque están matizadas, según cuentan las diferentes documentales y novelas, siempre hay una asociación de eso. Tú no puedes, en ninguna circunstancia, sacar el poder y el sexo de lo íntimo. Eso va en paralelo. No importa. Sí, de hecho, la privacidad es poder. Claro. Y con toda seguridad, la relación por la cual se vincula la esfera íntima con el poder es precisamente porque la esfera íntima es el lugar más esencial de la privacidad de un individuo. Y te decía que la privacidad es igual a poder. Y es por eso, de hecho, que es muy importante que la gente no se... Bueno, que no se dejen baucar o engañar con el tema de la transparencia. Transparencia total, supuestamente, porque el ser humano necesita ese último resquicio de privacidad que se da en la intimidad, porque si perdemos eso, literalmente hablando, habremos perdido todo el poder. Sí. Vamos a decir, ¿cuáles son las cosas que tú haces cuando nadie te ve? Dice Alejandro Sanz, y yo le he planteado, cuando nadie me ve, puedo ser y no ser. O sea, en la intimidad tú haces cosas que se supone que el otro no debería tener a mano, no debería manejar. Entonces, ¿qué hace este señor cuando crea toda una estructura física y tecnológica para garantizar que esa imagen que tú presentas hacia afuera, porque es Hollywood y el mundo artístico es el mundo de las imágenes. Entonces, cuando tú agarras, hace que todo se desdoblen, y cuando nadie lo ve, entonces son lo que ellos le dan su bendita gana, y tú estás capturando todos esos momentos, lo vas archivando, entonces tú eres un superpoderoso. Mira que nadie, casi nadie se atrevía a denunciarlo, solo escasa persona, y cuando lo hacían, nadie le creía, o si le creían, entorpecían el proceso de investigación. ¿Sabes qué? El caso más lamentable dentro de todo esto, y lo que he leído, y yo quisiera que esto sea mentira, que sea una exageración, que sea como la guinda del pastel, pero de la ficción como tal, es que supuestamente, según dijo un ex seguridad de él, busquen a fulana, que esa muchacha se desapareció, pero esa muchacha, ella puede decirle a ustedes quién es él. Y él se estaba refiriendo a una hija adoptiva, que él, pues, captó desde muy niña, y de que, supuestamente un poco más adelante, la habría, pues, instrumentalizado a nivel íntimo. Entonces, esa partecita ahí, realmente... ¿Tú sabes cuál fue la que más me pegó a mí? La de Justin Bieber, precisamente. Los videos donde él aparece, obviamente desconectado de la realidad, con poco control de sus pensamientos, y de sus comportamientos, que a todas luces se veía que estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia, que al entrar en contacto con el sistema nervioso, te modifica el juicio. Yo ver esa, y después ver la otra imagen de Justin Bieber, actual, desvencijado, con una persona que a todas luces se ve, que pasó por un proceso, evidentemente, traumático. Pero esa imagen del niño, del niño inocente, con deseo de crecimiento, y que unos padres lo entregaran, de esa manera, porque ahí viene lo otro también. El deseo del padre, de ver que el hijo tenga el éxito que no tuvo, y de poner en riesgo, inclusive, la propia integridad física, psicológica, emocional y espiritual, del niño, solo por ver lo que él crezca y logre, lo que tal vez ellos no pudieron lograr. Es una manera también, de instrumentalizar el niño. Entonces, yo que tengo niñas, adolescentes, que tienen expectativas, digamos, profesionales, que tienen expectativas, o que en el ámbito profesional, estas cosas también pueden suceder. O sea, tú te puedes encontrar un empresario, te puedes encontrar un director de una empresa, que de repente te hace orgía también. No en esa magnitud, pero también puede suceder. Entonces, tú piensas en tus hijos, inevitablemente, y la parte sensible te toca. De toda esta historia, la parte que más emocionalmente me tocó, fue precisamente esa, la de Justin Bieber. No, pero ahora él está pasando por un proceso espiritual, ya él es cristiano, lanzó un álbum cristiano, no sé si lo sabes, tiene unas canciones ahí, y de repente, quizás eso es lo que él necesita para poder enfrentar esto. Pero hasta qué punto nosotros podemos decir, ¿esto es real o es parte del mismo, del mismo teatro que se hace? ¿A qué te refieres? Vamos a ver. Sí. ¿Crees que Justin Bieber puede estar haciendo una cortina de humo con su cristianismo? Puede ser. Ahí arriba nada es imposible. O sea, ahora mismo, tú sabes la teoría de la Matrix. Vivimos en un mundo paralelo. El mundo de la ficción que se crea a través de las redes sociales, de lo que tú recibes, a través de la tele y el mundo que realmente existe. O sea, tú por ejemplo viste todos esos artistas que supuestamente tenían una fama increíble y los hijos tuyos, los míos, todo el mundo dice, bueno, él es feliz, yo quiero ser como él porque es famoso. Y aquí viene la gran trampa. Mira por el calvario que ellos debieron pasar para llegar a donde estaban. pero ¿qué es lo que uno presenta al final de la cámara? El éxito, pero no que hay la parte oscura del éxito, sobre todo en el tema del artitaje, de la farándula y ese tipo de cosas. Entonces, yo todavía tendría que ver el desarrollo de este muchacho para yo asegurar que lo que se está expresando ahí es la esencia del cambio que él tiene. A mí en particular me parece que es genuino. Sí, genuino. A mí en particular. No he visto, sí, información sobre eso y no lo he visto a él. Fíjate a los conciertos y todo, o sea, hay una canción, se me escapa el nombre ahora porque la escuché así como la vi, vi la letra así de refilón en donde precisamente él habla de que finalmente él ha encontrado en la vida aquello que realmente le llena, o sea, le llena como ser humano, o sea, finalmente encontré lo que realmente me hace sentir pleno como individuo. Pienso que son reflexiones propias de una persona que siente que salió de una ficción en donde experimentó cosas que no debió. Sí. O sea, yo lo veo así. Bueno, yo he analizado muchos artistas buscándole como la relación entre sus letras y sus vidas y he encontrado mucha disonancia entre lo que practica el ser humano y lo que hace el poeta, lo que hace el escritor, lo que hace el compositor. Entonces, ojalá que sí, que sea así, pero vuelvo y te repito, tendríamos que darle seguimiento no a sus interpretaciones en el escenario, sino a su comportamiento e interpretación en la vida diaria. Él tiene una esposa, tiene una hija o hijo, tiene un... vamos a ver cómo ese pasado no le está entorpeciendo. Lo otro es que casi siempre cuando uno está metido en un círculo vicioso, ya sea de juego, ya sea de droga, ya sea cualquier tipo de adicción o de situación difícil, que uno ha buscado por todos los medios y el medio más expedito, que es el dinero, la riqueza, la fama, y que todo el mundo esté contigo, llega un momento en que tú te agarras de algo metafísico para tú poder decir, bueno, que no he podido con nada, déjame inventar con esto. Para tú decir que eso es verdadero y que ella ha consolidado, tú le tienes que dar un tiempo. Porque a veces es en la fase de desesperación, de desesperación, que van y buscan ese refugio espiritual. Eso puede ser interesantemente bueno, es un buen intento, pero a veces viene con una factura mucho más fuerte que el inicio. Y el sujeto cuando no encuentra, porque buscó, no fue a Dios, sino estaba buscando una solución propia, entonces de repente encuentra una frustración mucho más intensa. O sea que ojalá y sea cierto por él y también por el modelo que representa para mucha mucha juventud en el mundo, que él haya hecho ese crossover realmente en su vida espiritual. La estructura mental de Puff Diddy, tenemos alguna bibliografía en torno a personas, no sé si el tema se ha degenerado, si sea inmoral, whatever, pero ¿hay algún tipo de bibliografía que hable de la transformación que puede darse en un ser humano que pasó por este tipo de situaciones tan laxas, tan moralmente flexibles, una vez estando en prisión? ¿Qué suele pasar en caso de que la exista? ¿Cuál es la norma? Se derriban, se descomponen psicológicamente, finalmente se aterrizan y comprenden o llegan incluso a pensar que hicieron un mal. Mira, todo va a depender de su historia y de lo que finalmente él estaba haciendo dentro de la maldad que hacía. Sí, no hay un estándar porque aventurarse con el tema de la mente, el tema del cerebro, es muy complicado. una persona fría, una persona sistemática, egocéntrica, ególatra, una persona con baja autoestima, una persona abusadora, una persona antisocial, pero sobre todo una persona que tenía muchos recursos, que tenía una vida de lujo y una persona que era un dios, una persona que disponía de la fama de muchas otras y que lo tenían en el top. No es la misma reacción que va a tener que un antisocial que se dedicaba a matar o a cometer actos delictivos comunes por ahí que no le resultaban para atrás en beneficios. La reacción que tú vas a tener en él es muy probable que sea una reacción de autoreflexión. Porque cuando tú dices yo tenía todas las condiciones para vivir una vida de príncipe sin tener que hacerle daño a nadie, sin dañarme a mí, sin dañar a mis hijos, sin dañar mi familia, sin embargo, no hice eso. Ahora dañé a todo un centenar de personas, a todo un grupo de personas y me dañé a mí mismo, acabé con mi carrera, acabé con mi economía, acabé con todo y acabé con mi familia. Yo creo que el perfil del caso y de la propia persona no está como para que esa persona siga con el mismo estilo de pensamiento, sino yo creo que ahora lo que tiene que venir es una fase de profunda reflexión y de arrepentimiento. Es lo que se estila en este caso por el perfil de su historia, de lo que hizo y por lo que él representaba y de lo que él tenía, las oportunidades que él tenía, que era dueño del mundo prácticamente, que así se sienten en ese tipo de personas con muchos recursos, pero luego es dueño de una habitación, no sé, tres por cuatro o algo así. Tú tienes el caso de Maddox, ¿cómo terminó? Tú tienes el caso de Sting, ¿cómo terminaron? Aunque hay teorías conspirativas de que estos señores no se sabe si lo mataron, si se suicidaron o si realmente le cambiaron identidad. Tú sabes que siempre salen teorías conspirativas, pero lo que sí es cierto es que cayeron en depresión a duda. Luego de tener tantas condiciones, saltar a la nada, al vacío, lo que se estila es que venga un proceso de reflexión y de arrepentimiento. ¿Tú crees en la moral universal? Es decir, en que hay una moral universal. La moral no es innata, no es renacimiento, por eso yo no te puedo decir que existe una moral universal. La moral viene del contenido de la cultura, de las estructuras sociales. Y entre, no es un tema aprendido, es una camisa de fuerza que te pone en determinado grupo para precisamente aprisionar a ese ser instintivo que tú tienes. yo recuerdo ahora mismo, estoy recordando la división que hizo magistralmente Sigmund Freud, del ello que es la parte digamos animal, del yo que es la parte real y del super yo que es la parte de la moral que es la que te vive juzgando permanentemente y censurando no tan solo tus acciones sino tu pensamiento. Pero eso es un proceso de socialización que es el instrumento de lo que es la inserción de la cultura. Yo no creo que exista como plantean hay algunos neurocientistas que te pueden decir hay un lugar en el cerebro donde se ubica la moral donde está ubicado Dios. Eso es eso es farándula. Pero mira, sería un tema ya complejo para otro corte pero si te puedo decir que la moral no es una invención si te puedo decir que la moral existe si te puedo decir que la moral es universal si te puedo decir que hay una estructura objetiva paralela al ser humano y que en ese proceso de formación de conocimiento el ser humano ha ido descubriendo esa estructura. O sea que por ejemplo cuando cuando este autor Melville Hirsbycock en el libro El hombre y su mundo introdujo el concepto de relativismo moral en el siglo XX ahí fue que comenzó precisamente la perdición moral del ser humano y yo te puedo poner un caso pero él él trazó una pauta o analizó un fenómeno el concepto para explicar el fenómeno relativismo moral para hablar precisamente de lo social pero ocurre que cuando tú abordas el fenómeno humano de lo que sea y tú escuchas a una persona decir o un intelectual decir que eso es un constructo social ya tú sabes perfectamente que estás frente a una persona que ha escogido el camino fácil para explicar lo humano pero el hecho de que sea un constructo social quiere decir que está malo quiere decir que es débil no significa significa cuando tú escuchas el tema constructo social significa precisamente que tú estás ante una persona que le está vaciando de de su de su objetividad lo moral porque la moral o la construcción de la moral se da de la mano del proceso de construcción de conocimiento que se basa en descubrir el mundo objetivo así como el hombre desde la antigua Grecia va descubriendo el mundo físico y su funcionamiento así como el hombre va descubriendo la biología y su funcionamiento así como va descubriendo por ejemplo la geología y su funcionamiento y todas las demás ciencias no en esa misma medida el hombre va descubriendo estructuras que determinan comportamientos que garantizan la vida y ahí podemos remitirnos rápidamente a Aristóteles y al principio teleológico cuando plantea que la razón de ser de todo lo que existe es seguir existiendo pero tú no puedes comparar unas ciencias exactas y puras que lo que hacen es que te describen un principio que ya existe y le ponen un nombre como la física descubren exacto pero eso son ciencias que la mayoría son ciencias exactas pero de ahí es un positivismo pero de ahí a tú llevarlo a la explicación de ciencias que son digamos como las ciencias sociales la ciencia de las humanidades que no son tan precisas como la química la física la matemática la geología que son si tú lo que hace que ve un fenómeno una entidad y la analiza y descubre pero en el ser humano cuando tú hablas de su ente social no somos computadoras las ciencias sociales no son tan exactas si pero carecen las ciencias sociales tocan lo moral pero no abordan lo moral y la antropológica también la psicológica también tú hiciste una pregunta muy muy interesante cuando planteabas el tema de que cómo equiparar lo moral con las ciencias con las ciencias que citamos entonces ya para cerrar porque para esto vamos a tener que hacer otro programa definitivamente vamos a cerrar esto pero te lo voy a dejar con esto curiosamente que cuál es el basamento cognitivo de la ciencia independientemente de que exista un mundo objetivo allá en física en biología mira que interesante que lo biológico está dentro de nosotros pero a la hora de estudiarlo lo convertimos en un fenómeno objetivo o sea el cuerpo humano y su estudio es un fenómeno objetivo es algo que tenemos que descubrir fuera de nosotros aunque todos estamos dentro de un cuerpo humano entonces cuál es la base de la formación de conocimiento científico sí pero bueno no respóndeme eso ¿te acuerdas la base? la experimentación el acto de razonar el acto de razonar todo parte del ámbito del raciocinio del ser humano pero el razonamiento te puede llevar al error también desde luego desde luego estamos hablando del acto de razonar o sea el punto de partida de la formación del conocimiento científico es el acto de razonar el acto de discernir en este caso sobre cosas a nivel objetivo que están fuera de mí y yo te pregunto a ti ¿en qué pensó el hombre? o sea ¿cuál fue el primer ámbito o cuál fue el primer dilema o cuestión al cual el hombre le dedicó sus pensamientos en el momento mismo que adquirió la facultad de razonar? ¿sabes cuál fue? tú lo sabes perfectamente no, no, no determinar qué es bueno o qué es malo para él para el cazador recolector o para el que estuvo antes lo primero que él comenzó a razonar era que es bueno para mí o para el clan o para la manada o que es malo para nosotros muy poco después eso se convirtió en lo moral lo que te digo es lo que estoy diciendo es que el primer ámbito es un acto egoísta porque tú dijiste lo que más le conviene a él es un acto egoísta yo te dije a ti no te dije a ti lo siguiente te dije el principio teleológico que planteó Aristóteles la razón de ser o lo que busca todo aquello que existe es básicamente seguir existiendo claro yo voy a hacer ahora una síntesis grosera porque tenemos que entregar esto ya sí voy a hacer una síntesis asquerosa y grosera la moral la moral universal existe y lo único que busca es premiar aquellas conductas que le permiten la preservación a la especie humana fíjate que no es casualidad que por ejemplo actos como quitarse la vida actos como es hemos tenido que transitar un largo camino de relato para encontrar una justificación o justificar aquel que comete ese acto que no que comprenderlo entenderlo pero cuál es cuál es la impresión inmediata la impresión inmediata en todos los ámbitos es la condena hacia quien decide hacer eso sí o sea lo primero no es la comprensión y no es por un asunto de morbo no ese ofuscamiento que lo llevó ese ofuscamiento en el raciocinio viene por la carga moral o sea la carga moral porque estamos ante una acción que si la replican otros pone en tela de juicio acorrala la supervivencia del ser humano te dije hice una síntesis grosera sí sí está grosera porque los propios filósofos déjame decirte los propios filósofos se han enredado en la pata de los caballos diferenciando lo que es un valor y lo que es un principio y en el relato no y en el relato que tú estabas haciendo tú me estás ubicando en el ámbito de un principio biológico llevándomelo a un valor social que son dos cosas distintas pero tendríamos que coger un programa para eso porque yo hago esa diferencia precisamente en lo que es un principio y lo que es un valor y cuando el valor que es una construcción social tú lo pones a chocar con un principio tú sabes quién se rompe sí se rompe el valor porque el principio tiene una dimensión mucho más existencial que el valor el valor es una construcción pero lo podemos discutir en otra en la palabra vida vida la vida es el bien supremo sí y la moral universal busca precisamente garantizar eso el bien supremo que es la vida pero cuando te escuché vincular de forma escueta el término biológico con vida la impresión que me queda es que para ti la vida no es más que la suma de las variables biológicas que garantizan el funcionamiento fisiológico de un organismo autoconsciente tú te quedas ahí y punto claro esa es la vida te quedas ahí y punto claro que sí bueno y qué sería y tú crees que sería vida para un organismo biológico autoconsciente de sí tú crees que sería vida llevar una existencia totalmente ajena a esos elementos humanos que nosotros hemos logrado construir digamos rebasando nuestras limitaciones meramente biológicas como por ejemplo el arte la literatura que si la música la contemplación tú crees que una persona ajena a eso la existencia es que lleva le puede llamar vida si no importa oye por qué tú te acuerdas cuando tú hablaste del suicidio tú sabías que lo suicida dependiendo del método que utilicen cuando están en el proceso ya intentan revertir el proceso y eso se ve sobre todo en lo que se arrepienten se arrepienten por ejemplo si tú te tiras arriba a salvar a una persona esa persona si puede ahogarte a ti para salvarse ella lo va a hacer o sea una madre se tira a salvar a un niño y llega un momento en que el instinto de sobrevivencia hace que ella bloquea su instinto maternal y trate de salvarse ella para que tú lo sepas bueno yo espero que podamos eso te quiere decir que ese juicio moral ese juicio moral no puede estar por encima de un principio de la existencia bueno pero lo que he planteado es que la moral universal lo que sustenta es la supervivencia de la especie y que premia el comportamiento que garantiza eso y nos coloca o nos deja la impronta cognitiva si se quiere un poquito arriesgado de lo que estás diciendo pero nos deja la impronta de rechazar todo aquel comportamiento que le da la espalda a la vida humana en la próxima entonces vamos a partir de la definición y después de ahí empezamos a arrancar porque de repente estamos de acuerdo el tema es la concepción que estamos definiendo bueno ahí está gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Noel de la Rosa acá en Impolíticamente Correcto suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.